Plaza Bolívar Tampedo, a la grieta, a la grieta, wow Y el tirador de las grietas, wow, exacto Papa Bolívar Tampedo, a la grieta, 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 a la grieta ¡Gracias! En el piso hay un topón ahí A la izquierda, cuidado a la izquierda Hay un topón en sueldo Vamos a otro lado ¿Dónde está Bruer Carías? Que no lo veo ¿Mujeres? ¿Mujeres? Por favor, Manuel, en la foto No, no, no La fotanca, la fotanca ¿Qué pasa? No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 ¡Ales! ¡Mucho cuidado! ¡Ales! ¡La dieta! ¡Solo con ella vivo la felicidad! ¡Pino! ¡Pino! ¡Saluda! ¿Van dando permiso? ¡Cuánto falta! ¿Se le ocurrió sembrar todos estos pinos aquí? ¿Cuál era la piedra? ¿Se van aquí? No, ¿por qué no somos muchos? Las grutas son para los santos, ¿no? No soy el santo cachón ¿Por qué? ¿No estás incómodo? ¿Pero aquí, mi amor? No sé si saben que es para la explotación maderera pero es diferente y ahorita voy a nombrar también una persona el ingeniero José Rafael García un ingeniero agrónomo que fue el creador del sistema de parques nacionales y que fue quien reforestó todo, digamos, lo que sería la parte ¡Usted fue el tío! ¡Por ahora! ¡Ese era de otra planta! ...de la abeja anterior la tomaste tú, creo Manuel y donas Manuel ... Culebrita Camilo Culebrita ¡Épale! ¡Ese es Pedro! ¡Épale! Carmen, que te identifico rapidito. ¡Y a la esposa! ¡Eso es Pedro! ¡Vamos por servir! ¡Vamos por servir! ¡Bravo! ¡Bien!